¿Cómo están los maquinas? Vamos empezando. ¿Tenéis hambre? Si pongo el micrófono aquí, tenemos un tercer ponente, pero empezamos, ¿no? Bueno, ¿cómo están los maquinas? Bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Yo soy Javi. Hola. Hola, y yo soy James. Yo puedo quitar mi coleta para parecer más a mi avatar, que lo he aprendido de Chanel, de Eurovisión. Pero yo no sé bailar. Yo soy Engineering Manager, o responsable de ingeniería, más en castellano. Y yo soy Product Manager. A mí ya se acaba la temporada, pero bueno, me encanta el esquí. Sí, me mola, me busco cualquier oportunidad, cualquier día para subirme a la nieve e irme a esquiar. Yo acabo de aprender de esquí este año y bueno, yo he caído no sé cuántas veces en la pista verde. Lloré, pero he bajado una pista verde. He conseguido, he conseguido, bien estaba ahí. Bueno, yo no sé si os pasa a vosotros, los que os gusta la tecnología, pues que en cualquier sitio que estáis se os ocurren ideas, ¿no? Es que no puedo parar, no puedo parar de pensar cosas. Entonces a mí, como me gusta mucho el esquí y me gusta la tecnología, pues tengo una idea, ¿vale? Y os la voy a contar, pero no se la contéis a nadie porque es la mejor, es una ideaca, vamos, definición. ¿A quién no le ha pasado estar en una estación de esquí y de pronto estar ahí esquiando tranquilamente y perderse de sus amigos y no saber dónde estás? Uy, es verdad, este invierno me he metido en una roja sin querer y madre mía, tuve que ir como quitando los esquís y casi me mato ahí, ¿eh? Es que ese mapa no tiene buen huequís. ¿Vale? Es un problema y además a veces se te ha olvidado coger el mapa y tú estás y no conoces la estación y tus amigos, ¿dónde estás y no sabes ir? ¿Vale? Es un problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo la solución. A mí se me ha ocurrido la solución. Todos conocéis Waze, ¿vale? Que es una aplicación de navegación que te calcula rutas y según el tráfico. Pues nosotros, o yo, concretamente, he pensado Snow Waze, ¿vale? El Waze de la nieve. ¿Vale? Pero mejor, porque claro, el Waze ya está inventado, entonces el mío va a ser mejor. ¿Por qué va a ser mejor? Porque, bueno, tú vas a una pista de esquí y las carreteras son planas, pero las pistas de esquí son inclinadas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el relieve, ¿no? La diferencia de altura. Entonces, la vamos a hacer en 3D. Pero tenéis que modelar todo, ¿no? Entonces, con... Todas las estaciones de esquí del mundo. Uy, parece ambicioso. Claro. Y además, el estado de la nieve influye mucho. No es lo mismo tirarse por una pista que está recién pisadita, nieve polvo, que por una pista helada o llena de bañeras, ¿vale? Eso... Bueno, esa foto soy yo, pero me caigo con cualquier tipo de nieve. Igualmente, yo no conozco mucho eso. Vale, y luego, en las estaciones de esquí, pues a veces hay mucha gente, se acumula mucha gente. Los fines de semana hay colas. Entonces, es importante tener en cuenta los tiempos de espera. Sobre todo en la cola de cervezas. Vale. Y sé lo que estáis pensando. Es que, claro, tú vas esquiando y no vas a estar con el móvil mirando, ¿no? Es complicado. O quitarte los guantes. Hace mucho frío para sacar la aplicación móvil. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestra aplicación va a ser compatible con dispositivos de realidad aumentada, ¿vale? Pero, Javi, que llevan los gafas de esquí, ¿cómo van a poner otra cosa encima? Que sí, que sí. Que, bueno, vamos a llegar a acuerdos con fabricantes o lo que sea y que sean gafas de esquí, pero con realidad aumentada. O sea, va a ser la caña. Va a ser una aplicación que mola un montón. Bueno, a ver qué tal. Que sí, que sí. Y además, como tengo bastante buena reputación en el mundo de la tecnología y tal, tengo contactos con inversores. Y, mira, ya hemos levantado la primera ronda de financiación y nos vamos a lanzar a hacer el proyecto, ¿vale? Así que, bueno, me voy a poner mis gafas de hacer el proyecto. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer bien, ¿vale? Yo soy experto en tecnología, conozco unos desarrolladores que son la caña, que hacen unas vistas 3D espectaculares. Y entonces, pues voy a hacer el proyecto. Yo, para eso he tenido yo la idea y tengo la pasta, yo soy el CTO. Tengo mis gafas de CTO, ¿vale? Vamos a tener un equipo súper guay de 3D. Va a ser el equipo más importante de toda la empresa. Luego, un equipo para calcular rutas, de optimización. Y luego, un equipo, como ha dicho, como le he contado antes a James, vamos a tener todas las estaciones de esquí del mundo. Sí, tiene sentido, ¿no? Entonces, tenemos que procesar los datos de las pistas, el relieve, etcétera, para hacer, o sea, imaginaroslo, ¿eh? Una aplicación 3D con todas las... Es que es... Estoy entusiasmado. Como además me he leído Accelerate, el libro, pues vamos a contratar un DevOps para hacerlo todo con entrega continua, delivery. O sea, es que todos los fallos y todas las cosas que he visto en empresas anteriores, que se hacían mal las cosas, es que lo vamos a hacer bien esta vez. Pues sí, es muy de moda de buscar un DevOps, pero ¿qué hace un DevOps exactamente? Ya lo verás, tío, ya lo verás. Va a ser... Y ahora que te veo, vamos a contratar también un diseñador, ¿vale? Para que quede la aplicación bonita, para que quede súper guay. Entonces, bueno, este es el cronograma, vamos a hacer el proyecto. Sé lo que estáis pensando. Tareas larguísimas de principio a fin, pero no, no, no. Esto es iterativo, ágil, tareas cortitas, ¿vale? Vamos a hacer delivery continuo. A los usuarios no, porque estamos en verano y hasta que no llegue el invierno, pues no va a haber usuarios, ¿no? Pero ¿qué podría salir mal, no? Yo no lo veo súper claro, ¿eh, Javi? Es que esta tarea que dura medio año, ¿cómo lo vais? Que estamos currando y tenemos el mejor equipo 3D, ya verás, va a ser espectacular. Se acerca el invierno, ¿vale? Y ya. Vamos a lanzar la aplicación Snow Waze por solo $49,95. ¿Cómo? Por cada estación. ¿50 pavos para una estación? No os ríais, habéis visto a la gente que va a esquiar, maneja, ¿eh? O sea, tú vas allí, hay unos cochazos, dices, no van a pagar 50 pavos por... Es que es en 3D, tío. Yo creo que... Bueno, a ver qué tal va. Venga, pues vamos a ver. Bueno, vamos a ver cuántas descargas habremos tenido. Bueno, pero por lo menos a la gente que se la ha descargado le habrá molado la aplicación, ¿no? A ver, es un timo, pero estaba en Mónica, ¿quién es? Nada, estos usuarios no son... La visualización 3D es muy cutre. Hombre, pero si llevamos un año trabajando, se podrían mejorar algunas cosas, pero... A ver, ¿y el cálculo de rutas funciona fatal? ¿Me mandó por una pista negra que estaba cerrada? Pues, tía, aprende a esquiar, macho. Pues casi le matas a Sheldon Cooper, ¿eh? Aprende a esquiar. Estos usuarios no me valen. A ver, eh... Nos hemos escondido los mocos. Ya ves, ya le dije. Hola, bueno, pues aquí estamos, liadísimos, como siempre, ya sabes... Pues mira, te llamo porque quería decirte que estamos muy preocupados con la marcha de la empresa. Bueno, es verdad que los resultados no son lo que había prometido, pero estamos trabajando un montón en mejorar la visualización 3D y las rutas y... no sé, yo creo que... Sí, pero todo eso no nos hace que podamos vender más. Nosotros teníamos unas expectativas y no las estamos cumpliendo. Entonces, vamos a incorporar a alguien al equipo para incorporar más visión estratégica. Porque tenemos mucha calidad técnica, pero no estamos llegando a los usuarios y no estamos cumpliendo los objetivos. Entonces, vamos a contratar a un Product Manager que va a tener el control a partir de ahora. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues si no, queda más remedio. Pero nada, tú tranquilo, ¿eh? Que ya verás que el año que viene los vetamos. Pues, mira, frijo que entro al escenario, ¿eh? Como ya estoy aquí. Hola, encantado. Soy James, el Product Manager. Pues, vamos a ver. Es que ya, como hemos analizado un poco el tema... Bueno, el control. Un poco el tema hemos analizado y veo que... bueno, ¿tú qué opinas? Es que es verdad que la aplicación es la caña, tío. O sea, tiene un 3D... es que mola un montón. Nos lo hemos currado aquí y... no sé, no entiendo, no entiendo. Ya, pero habéis preguntado a vuestros usuarios, realmente lo del 3D es una cosa que hace mucha falta. Y realmente la gente van a pagar 50 pavos para cada estación. Yo no... yo creo que tenemos que volver a analizarlo. Bueno, pues, no sé, podemos bajar el precio a 10 pavos. Ya, entonces, ¿qué come nuestro equipo técnico? Es que no va a cubrir nuestro coste. Pero yo creo que ahora está muy de moda de poner todo de modelo suscripción. Podemos, quizás, introducir un modelo de suscripción para la parte de usuarios. Y, por otro lado, yo intentaré usar unas conexiones para contactar unas estaciones aquí como colaboradora. Así que nos pueden promocionar con su forfet y tal. A ver... a ver si va mejor, ¿no? Bueno, pues, tú sabrás. Tú... tú pilotas ahora. Vale, pues, yo... yo tomo el control. Yo... yo mando, ¿eh? Entonces, vamos a pivotar. Vamos a pivotar. A ver qué tal. Pues, mira, yo voy a entrar al escenario. Y, bueno, eso, que... yo no veo ningún sentido del equipo de 3D. ¿Cómo que no? Pero si es el mejor equipo de la empresa, tío. Te hemos contratado a los cracks. Son unas máquinas. Ya, pero a los usuarios no les gusta la moderación de 3D. ¿No? ¿Has visto que hay... ¿cómo se llama este? Que... Ellen Harper dice que es muy cutre la visualización. Bueno, pues, lo que tenemos que hacer es mejorarla. No, yo creo que tenemos que priorizar lo del tema de suscripción. Así que esta gente ahora hace suscripciones. Y yo ya he contactado como dos colaboradoras de estación. Uno se llama el Baobab y otro King's Landing. Pues, yo sigo con el contrato y vamos a ver un poco el plan. Nada, lo que tú digas. Vale, pues, yo voy a presentar este roadmap. Vamos a simplificarlo. Vamos a dedicar la mayoría del tiempo para suscripción, para este nuevo equipo creado. Y luego solo enfocamos en mejorar un poco las rutas y los datos para estas dos estaciones que nos están pagando dinero, que hay que escucharles. Pero ahí habría que poner una tarea porque tenemos un API del tiempo, de las condiciones meteorológicas, que no... que la tenemos que cambiar. Bueno, pero yo acabo de probarlo. Yo acabo de probar esta predicción de tiempo, ¿eh? Y funciona hoy. Entonces, no lo toquemos. No lo toquemos que va a ir bien, ya verás. Que te digamos todo el recurso para transformar nuestro modelo de business, que es lo más, 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 más importante ahora. Tú sabrás. Bueno, pues, yo creo que podemos ir, ¿no? Entonces, mira, se acerca otro invierno. Hemos hecho otro roadmap. Hemos trabajado muy, muy duro este año. A ver qué tal. ¿Ves que tenemos muchísimo más descargas, eh? Bien, bien. Una ronda de aplausos. Y seguro que los comentarios están muy bien también, ¿eh? Anda, anda. ¿Qué? No puede ser, no puede ser. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Suscripción, pero no sé cómo. Pero si tenemos dos, suscripciones, uno anual y otro al día. Qué difícil es eso. Ya, pero pues no debe funcionar muy bien, no sé. No sé. Y dice que... Hostia, el tiempo. La predicción del tiempo. Te lo dije, tío, te lo dije. Es que teníamos que cambiar la API. Sí, porque el API que teníamos caducaba y a partir del 1 de enero ya no funcionaba. Hostia, que este sí que es mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Qué no me escuchas, tío? Y parte nueva de la estación. ¿Pero a qué estación refiere que hemos mejorado las mapas de las dos estaciones? Sí, claro, pero si los de 3D estaban haciendo las suscripciones, ¿no nos ha dado tiempo a meter las últimas pistas de las últimas estaciones? Anda, no lo sabía. Lo siento, tío. No lo sabía. Claro, tío. Si es que, en fin. Uf, pues nos comemos los mocos otro año. Pues a ver el próximo año qué tal. Oh, oh. Ah, ah. Espera, voy a quitar esto antes de cogerlo. Sí, sí, no. Cógelo, cógelo, que es para ti esta vez. Si no, se va a enfadar. Cógelo, cógelo. Hola, chicos. ¿Qué tal? Bueno, buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues mira, os llamo para deciros que seguimos estando muy preocupados. Pero si tenemos mucho más descarga, algo hemos mejorado, ¿no? Por lo menos, bueno, ha subido 0,2 puntos en nuestro comentario. Sí. Eso es verdad. Y James, desde tu incorporación estamos llegando a más usuarios, pero técnicamente tenemos muchas, muchas lagunas. Porque cada vez que hablo con vosotros os estáis echando las culpas, tenemos muchos bugs, algunos usuarios que no está funcionando la aplicación. Entonces, tenéis que entenderos, porque no podemos tener tantos retrasos por esto. Entonces, por favor, James, tienes que dejar trabajar el equipo técnico, ¿de acuerdo? Y tú, por tu parte, escucha a James, que él te dará los consejos que necesitamos. Bueno, si llevo todo el año escuchando. O resolvimos los problemas o nos vamos a pique todos juntos, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, pues... Pues nada, hasta el próximo año. Hasta luego. Pues claro, eso es una aplicación, un relato que hemos inventado, ¿no? Pero, claro, estas cosas pasan. Este tipo de discusión entre el equipo de ingeniero y el equipo de producto es bastante frecuente, ¿no? Lo creo que todos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida laboral. Pues hay que aprender de estos errores y tenemos que definir primero por qué tenemos un conflicto de esto, de... Se siente como si uno toma demasiado control sobre otro. Es porque no hemos definido bien la responsabilidad de cada uno. Lo que está claro es que nos tenemos que poner de acuerdo y que hay cosas donde yo tengo que tener la última palabra y cosas donde, a lo mejor, tú tienes que tener la última palabra. Entonces, tomamos estos cinco W que todo el mundo conoce desde su día uno de cuando estudia algo de montar un comercio, ¿no? El tema. Pues, por ejemplo, el why es una típica cosa que realmente el producto, el product manager puede definirlo mejor con la estrategia y la visión. De por qué queremos hacer este proyecto para empezar. ¿Realmente hay necesidad o no? Es una cosa que los product managers pueden analizar muy bien, por ejemplo. Y luego, por otro lado, también qué funcionalidades. Como tenemos que tomar las decisiones según nuestro modelo de business que ya viene del why, pues entonces, claro, cuando decidimos qué son las funcionalidades o las prioridades que hacemos cada temporada, pues el product manager puede tomar esta decisión bastante cómodamente. Y luego hay cosas que yo creo que me tocan a mí, por ejemplo, elegir qué APIs utilizamos o qué tecnología utilizamos para desarrollar la aplicación. Yo creo que ahí, bueno, pues tengo que escuchar el qué queremos hacer, pero el cómo creo que es decisión mía. Igual que el quién, el cómo se organiza el equipo, cómo repartimos las tareas. Lo que no puede ser es que me vengas diciendo que los ingenieros de 3D hagan la suscripción, porque vamos de cabeza al desastre, ¿no? Sí, realmente siendo perfil no técnico, un product manager obviamente no puede saber muy bien los frameworks o las cosas que hace diferentes tipos de informáticos. Entonces, hay que dejar que el equipo de ingeniería puede decidir por su cuenta. Y luego los plazos, el cuándo hacemos las tareas y cuándo se terminan, yo creo que ahí, bueno, pues tú me cuentas las prioridades. Sí, y vosotros tenéis que proveer una estimación de consumición de recursos para negociar mejor. Vale, pues... Pues parece que la responsabilidad de cada uno queda bastante clara aquí, que solo tenemos cinco cosas y cada uno dos y medio, ¿no? Bueno, pues... Está muy bien. Y luego, yo creo que durante estos dos años hemos hecho muchas cosas mal, pero creo que si nos fijamos en las cosas que hemos hecho mal, podemos mejorar, ¿no? Podemos hacer... Sí, y de buen rollo, hay que trabajar, además de con responsabilidades claras, también tenemos que ser felices, ¿no? Al fin... Yo creo que lo primero nos teníamos que ir a esquiar, ¿no? Juntos. Sí, sí, pero tú me llevas, es que yo... y no me metes en las pistas negras. No, 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 no. Pues eso, ¿cómo lo hacemos? Es que, en teoría, es algo así, ¿no? Tenemos que trabajar con dos pies o, en ese caso, como Ariana Grande. Y claro, hay muchas cosas que tenemos que pensar. Para empezar, el tema de negocio siempre nos necesita que seamos transparentes. Sabemos lo que podemos hacer y cómo lo hacemos. Necesitamos transparencia para entendernos mejor entre dos equipos. Por ejemplo, un Product Manager va a necesitar la estimación de esfuerzo y tiempo para las iniciativas, para poder organizar el Roadmap de una forma razonable. Y para que siempre te recuerdes, te he hecho un sticker para tu MacBook. Vale, pero claro, o sea, yo te puedo dar estimación de las tareas, pero a mí lo que me vendría bien es entender bien cuáles son las prioridades y cuál es el impacto de cada tarea que estamos haciendo en la aplicación final. Porque a veces hay cosas que son muy fáciles o muy difíciles y tienen mucho impacto o poco y me vendría bien tener esa información para entender y para contárselo al equipo también y que entiendan por qué están haciendo las cosas. Es verdad, a veces solo abro un ticket, pero tampoco te he dicho por qué. Pues toma, pegatina para ti. Para mí, sí. Pues yo necesito también saber cómo las dificultades de cada cosa, porque a veces las prioridades vienen de la necesidad de negocio, pero por otro lado, si realmente una cosa es difícil que nos va a ocupar mucho tiempo, quizás en cambio podemos hacer tres cosas fáciles, pero acumulando un impacto parecido quizás merece la pena, pero eso, claro, si yo no soy experto técnico, necesito el input de nuestro engineering manager, otra pegatina para ti. Venga, pegatina. Claro, y a ver, yo te puedo decir las dificultades y de hecho algunas te las estaba diciendo, pero nos tenemos que escuchar, ¿no? Eso está claro. Y luego también a nosotros nos ayuda mucho si cada tarea la podemos dividir y podemos entender el valor que aporta cada parte de esa tarea, porque a lo mejor hay una tarea muy grande, pero no todo ese trabajo es igualmente útil. Podemos empezar por lo que sea más valioso y empezar a integrar esas cosas y demostrar, no sé, ganar credibilidad y tener quick wins, ¿no? Tener éxitos que, pues bueno, que vayan mejorando la aplicación pronto. Es verdad, así que evitamos el tema de Waterfall y tener un feature que dura todo el año y que podemos separarlo un poquito. Sí, sticker para mí. Venga, stickers. Pues eso, también a veces, sí, hemos evaluado inicialmente que vamos a hacer eso, pero puede ser que en algún momento encontramos alguna dificultad. Y, por ejemplo, con un roadmap tan lleno como el segundo año de Snowways, no hemos podido ajustarlo porque no sabía que hay tantas dificultades. No lo tengo muy claro, así que la próxima vez, cada vez que encontráis algo que nos para retrasar el proyecto, que por favor, avise antes. Me has convencido, venga, más pegatinas. Bueno, y lo que te decía, si es que al final es lo mismo, ¿no? Es entender las prioridades y saber qué es lo que es importante para los usuarios o no, porque para mí, yo me creo que sé lo que sabe, lo que quiere el usuario, porque yo soy esquiador y es lo que yo quería, pero lo que me he dado cuenta es que realmente no, yo no represento a toda la masa de usuarios. Entonces, el que tiene esa información y el que tiene esa, no sé, esa capacidad o esa intuición de decirnos por dónde tiene que ir el producto, pues nos tienes que guiar tú. Es verdad. Y, por otro lado, pues cada uno llevamos tres stickers sobre este tema, pues mucho más transparencia necesitamos para poder trabajar en armonía, para poder solucionar los posiblemente problemas cuanto antes. y otra perspectiva es que el producto tiene que ser innovador y esta innovación a veces viene de ideas de los usuarios, pero a veces también viene de la parte técnico, porque el mundo de tecnología es un mundo que evoluciona muy rápidamente. Claro, como Product Manager no siempre estoy teniendo en cuenta de cuáles son las posibilidades innovadoras de las aplicaciones de las tecnologías que estamos usando y eso los Engineering Manager pueden hacer mucho input ahí. Así que... Claro, pero para eso necesitamos, por una parte, que cuando tú, a ver, nos digas un problema, no venga ya el tique con la solución de esto, lo tenéis que hacer así, con un botón aquí, sino tener un poco de margen en el equipo técnico, pues para proponer la mejor solución, porque muchas veces desde la tecnología lo ves y dices, ostras, en mi framework hay este control que a lo mejor vendría perfecto para este caso de uso y muchas veces esas ideas, pues las hemos dicho y no nos escuchábamos y bueno, pues... Es verdad, muchas empresas hacen como el viernes por la tarde, el handoff. Tienen tiempo para innovar, para probar cosas nuevas, ¿podemos probar ahí? A mí eso me encantaría, tener un tiempo donde, además de proponer soluciones para las features, podamos, pues eso, experimentar y descubrir nuevas APIs o nuevas tecnologías que te podamos vender a ti para, no sé, y tú encuentres la forma que le mole a los usuarios. Pues también necesito, obviamente, que asegurar que nuestro trabajo es con calidad, porque a veces para cumplir los plazos, es cierto que cuando nos llega al equipo de QA, está dando muchas vueltas y eso creo que es otra causa de los retrasos, entonces necesitamos, por favor, que el equipo de técnico puede asegurar la calidad de su trabajo. Claro, y lo que te decía, pues eso, además de no ir a salto-mata, o sea, pues eso, tener tiempo de, a lo mejor, de hacer las cosas con calidad, yo creo que si hacemos las cosas con calidad, ganaremos tiempo en no tener que estar continuamente arreglando bugs o arreglando incidencias de los usuarios y podremos sacar tiempo, pues, para lo que decíamos antes, para hacer un poco de experimentación y para, bueno, pues para respirar un poco y mirar un poco más adelante, ¿no? Eso es verdad, buena idea. Pues, otra cosa... No, no van a caber más pegatinas, ¿eh? Sí, bueno, han hecho el 16 pulgadas, el MacBook Pro, que cabe más, cabe más. Pues, por otro lado, también es muy importante el tema de estar feliz, porque, obviamente, en el caso de Snowys, ninguno de nosotros éramos muy felices. Claro, pero es que hemos puesto a los ingenieros de 3D a hacer la suscripción, que, bueno, pues es que se han pasado un año sin tocar lo que les gustaba y para lo que les contratamos, ¿no? Es verdad, les conoces mejor y tienes que tomar la decisión. Sí, y por otro lado, pues, claro, necesito saber un poco mejor cuál es viable y cuáles son las cosas que son difíciles, porque a veces es como yo suponía que sí, no me has dicho nada y he prometido al cliente, pero luego se va con retraso e incluso que tuvimos que cancelarlo. Entonces, necesito un poco más de información. Sí, yo creo que ese resumen que nos tenemos que escuchar más, ¿no? Que cuando digamos, es que esto es muy difícil y es verdad que a veces, te voy a confesar una cosa, a veces te engañamos, y te decimos que hay algo que es muy difícil porque no nos apetece hacerlo. Uy, eso... Pero, bueno, pues, vamos a intentar... Javi, eso está muy mal, ¿eh? Llevamos cinco años trabajando juntos y ahora me dices eso. Claro, pero tú seguro que también a veces dices que esto es súper importante para el usuario y también... Bueno, es cierto, algunas veces lo he cacao y os he dicho que, bueno, eso es buen aprendizaje para todos. Eso es porque falta de experiencia, pero no es nuestra culpa. Siempre es cierto. Pues hay que... Bueno, yo creo que tenemos que ser más honestos y tener tiempo, no sé, y escucharnos más. Y, por ejemplo, cuando te decimos tenemos mucha deuda técnica, necesitamos un tiempo de refactor. Pues que también lo tengas en cuenta, ¿no? Es verdad. A la hora de prometer features y más features. Sí, ahora tenemos que reservar un track por separado, un porcentaje de recursos técnicos para pagar las deudas técnicas. Pues muy bien, llevamos muchos stickers, incluso estos muy bonitos de esquí. Y ya te dije que cabe, ¿verdad? Que caben los de 16 pulgadas, pero mira, este no me gusta, este es mi portátil, está las pegatinas todas giradas y me mata mi toque, la verdad. Pero... Bueno, yo creo que nos podemos ir a esquiar. Son tres porque es que el inversor también se viene. Sí, y eso es todo, pero un disclaimer antes de terminar. Un disclaimer. Snowys no existe de verdad. Y no trabajamos tan mal como lo que decíamos. Y tampoco somos la mafia china por lo del cazas de sol, pero... Pues, muchas gracias. A ver, no sé hasta que... Bueno, el caso es así un poco imaginativo, pero yo creo plantear a ver si alguien se ha encontrado el problema de que la parte del product manager también sea un poco conocimientos técnicos y entonces hasta qué parte es fácil o difícil llegar a lidiar con una persona en que la separación de responsabilidades que habéis planteado, pues a lo mejor por ese conocimiento empieza a ser más bien difusa y empieza a adquirir un rol que está un poco a salto de mata entre un perfil y el otro y cómo en el día a día se puede llegar a trabajar un poco y llegar a hacer esa parte de explicación, de separación. No sé si podría dar un consejo a la poca de evidencia, sobre todo por... En nuestro caso, James es el product manager, ahora en serio, en la empresa que trabajamos juntos y tiene unos conocimientos técnicos que están bastante por encima de la media del resto de product managers. Ha sido como en Monaguilla antes que Fraile, Se dice, pues... Entonces, ¿cómo lidias tú con eso, James? Sí, es que sí, en mi caso, pues sí, he movido de un perfil más técnico a product manager y entonces a veces siempre te viene esta ilusión, que yo también lo conozco, yo también sé cómo hacer este query, por ejemplo, de nuestra base de datos, pero no necesariamente, es decir, que no necesariamente en mis ocho horas de trabajo puedo realmente, tengo conocimiento, pero no significa que soy experto en todo. Eso es una diferencia grande y cuando tienes un otro equipo que es experto en ese tema, hay que primero confiar en el equipo porque quizás lo conoces, pero no necesariamente tu conocimiento de esta área es lo más actualizado o más razonable para la situación de tu producto, porque puede ser que tú conocías otra tecnología, pero no existe en el stack de tu empresa, eso puede pasar, ¿no? Entonces, no necesariamente es así. Para eso necesitamos saber que no podemos sacar nuestro ego todo el rato y hay que pensar que el Product Manager realmente es un rol más de comunicación, es decir, mientras tienes que comunicar con el equipo técnico, también tienes que comunicar con el equipo de negocio. Entonces, tú necesitas ser el single source of truth, necesitas combinar las ideas, pero no eres el jefe encima de ellos y tomas decisiones para ellos. Es muy importante saber la diferencia y ser como escuchar a los expertos de cada cosa. Yo creo, si me dejas, y en el caso creo que se ve bastante bien, los problemas vienen cuando un perfil se intenta meter en el otro y siempre es porque crees que lo sabes hacer. O sea, yo como técnico pensaba que conocía a los usuarios porque ha sido mi idea y pensaba, pero creo que es desde el respeto por el trabajo del otro y el saber lo difícil que es y el tiempo que lleva, llega un momento en que te das cuenta y dices, no, no, que hay que hacer un estudio de los usuarios, un estudio del mercado, un estudio de estrategia, no tengo tiempo yo de hacer eso, a mí lo que me gusta es el 3D, pues que él haga ese trabajo y yo me quedo en mi parte y al revés, él sabría escribir, hacer los widgets o escribir el código de la aplicación, pero eso consume mucho tiempo, hay que hacer unas pruebas, tienes un bug, hay que actualizar las versiones del frame, lleva muchísimo trabajo, entonces lo valioso es cuando cada uno sabe dónde está su sitio, tienes los suficientes conocimientos para entender al otro, pero cada uno, o sea, hay de verdad ese, como hemos puesto en el título, ese mágico equilibrio entre los dos. Sí, y por otro lado también es que un conocimiento anterior de otra área obviamente nos ayuda mucho en el trabajo, pero por otro lado, confianza siempre es muy, muy importante entre los equipos, al fin, todo el mundo, tenemos 8 horas al día y no podemos hacer todo y hay que confiar que la gente que está metiendo 8 horas al día en eso tiene mejor evaluación sobre la situación. Vale, gracias. Más preguntas. He sufrido bastante de todo este contexto, soy bastante creativo, me gusta participar, pues muy similar a todo esto que habéis contado, entonces mi conflicto entre producto e ingeniería, aparte de estar sesgado por el mundo startup, en cuándo hace falta o cuándo no, aún así, siempre me acaba generando la misma circunstancia, el qué y el cómo, ¿por qué separarlo por eso? Cada vez que me encuentro eso es como, quiero participar en el qué y quiero participar en el cómo, ¿cómo encontráis o cómo habéis encontrado ese equilibrio? Porque os conozco ya de más charlas y demás y sé que lleváis tiempo trabajando juntos, ¿no? O sea, para decir, vale, ambos somos partes del qué, ambos somos partes del cómo o realmente lo separáis. Pues, yo creo que es un tema de comunicación porque al fin para hacer, como hemos dicho en la charla, la transparencia es muy importante para hacer un proyecto donde las cosas van bien y todo el mundo está contento, es muy importante que tenemos, sentimos escuchado y sentimos participando en las decisiones juntos, pero por otro lado, el qué y el cómo tiene una diferencia clave sobre ese tema porque el qué realmente es la definición desde el punto de vista de qué problemas solucionamos desde el punto de vista del producto, qué es el beneficio, qué es la ventaja de usar, por ejemplo, nuestro producto, nuestro sistema y esta parte es una conexión entre producto y negocio y el Product Manager tiene que estar capaz de primero coleccionar esta información, hacer una propuesta para luego juntar con el tema de técnico si realmente las dificultades o si una idea de business realmente es viable o no y luego hay que dejar el cómo de la parte de técnico, por eso es un tema de comunicación, pero la verdad es que sí, principalmente es por la colección de información y propuesta de soluciones, pero al fin, antes de tomar decisiones, la transparencia, es decir, intercambiamos esta información antes que realmente una cosa ya entra al pipeline y hay que ejecutarlo. Yo te voy a dar una respuesta que a lo mejor como ingeniero te convence más, ¿vale? Y es, en una startup o en cualquier sitio, al final, la lista de buenas ideas es infinita, es decir, a todos se nos ocurren y por qué no hacemos esto y por qué no hacemos lo otro y creo que esa tiene que ser nuestra aportación y en varias de las slides lo hemos dicho, es me tienes que escuchar, la tecnología tiene que fluir hacia producto porque muchas veces las ideas buenas vienen de tecnología, pero nosotros, yo creo que nosotros tenemos que tener la opción de añadir ideas a la lista, pero el que elige la que se hace es él, ¿vale? Porque él sabe cuál es la prioridad y qué es lo que va a marcar impacto en la estrategia y en el usuario. Entonces, una vez que está en toda la lista de buenas ideas y ya os digo, nunca faltan porque te levantas por la mañana y estás duchando y te dices, ostras, y si hacemos no sé qué, pero el problema es que tenemos demasiadas buenas ideas y cuál es la que hay que hacer para que nuestra aplicación se venda. Pues yo pensaba que era el 3D y el cálculo de rutas y no, resulta que teníamos que pensar en cómo monetizar esto y luego ya veremos si metemos 3D o no metemos 3D. Creo que esa es la aportación donde el Product Manager en este caso tiene que elegir, ayudarnos a elegir. En nuestra realidad, por ejemplo, hay muchas ideas que vienen del equipo técnico pero luego lo mandamos como para evaluación cuando hacemos QPR, es decir, hacemos comunicación con nuestros clientes y resulta que muchas cosas que vienen del equipo técnico sí que son cosas que necesitan los usuarios, pero como son ideas muy nuevas que de aquí como dos años del pasado no era posible técnicamente, muchas veces es porque realmente los usuarios no sabían la posibilidad que estos pueden ser realidad en el producto y es muy importante el input del equipo técnico pero al fin este trabajo de evaluación con el usuario lo tiene que conducir el Product Manager. Muchas gracias. Más preguntas. Mi pregunta va sobre hasta dónde creéis que debe llegar la implicación del PM en el equipo de desarrollo a nivel de a mí como líder de varios equipos lo que siempre intento es que el equipo esté lo más alineado posible con el negocio para que sea para que el PM pueda dedicar su tiempo a entender las necesidades y el equipo sea capaz incluso de priorizar y no quitarle demasiado tiempo al PM pero en algunas empresas he visto que incluso se fuerza al PM a estar a bajar al nivel de partir tareas y de como guiar muchísimo. ¿Puedo contestar yo? Sí, sí, claro. A ver, yo creo que el Product Manager eso, nos tiene que decir la prioridad de las tareas pero el quién hace qué y cuándo y qué día de la semana ese soy yo el Engineering Manager ¿vale? Porque para hacer ese trabajo no solo tengo que pensar en las prioridades del usuario sino tengo que pensar en qué gente tengo si hay uno que tiene muchísimo trabajo y a lo mejor tengo que reasignar las tareas o a lo mejor hay unos bugs que tenemos o una deuda técnica que tenemos que resolver entonces esas prioridades son un input para mi trabajo pero no es o sea no tiene que venir James a hacerme el planning semanal eso sería lo contrario ¿no? Entonces hemos hablado de que él me tiene que ayudar a partir las tareas o dármelas lo suficientemente identificadas como para vale, en esta tarea lo importante de verdad es esto y luego hay otras muchas cosas que bueno si no llegamos o las hacemos tres semanas más tarde pues tampoco pasa nada esa información para mí me viene bien a la hora de decir venga pues fulanito ponte con esto y en cuanto lo tengas te pones con otra cosa y esto ya lo haremos la semana que viene ¿no? Para mí ese es el límite Sí, yo también Ah, perdón quería complementar un poquito porque un típico error que comiten los product managers es como vienen las ideas vienen de business y a veces todo es como en Jira tenemos como cinco prioridades ¿no? Tenemos medium high, highest y low, lowest casi muchos product managers que acaban de hacer product managers casi nunca usan los low y lowest siempre están como medium por encima eso es un típico error que comiten los product managers y eso hace el equipo técnico ciego para tomar las decisiones como organizar su semana entonces las prioridades desde el punto de vista del product manager hay que comunicarlo muy claramente ¿no crees que puede traer problemas el que el product manager diga las tareas en vez de el objetivo a cumplir? porque quizá el equipo técnico puede saber alguna forma más fácil de llegar a unas métricas o a cumplir un objetivo sí, claro estábamos hablando de partir las tareas pero es verdad no son las tareas lo que tienen que partir sino los objetivos el qué el cómo que es la tarea concreta lo tengo que hacer yo con toda la razón habéis hablado de esa comunicación esa empatía y esa confianza que tiene que haber entre los dos pero qué herramientas o qué cómo es vuestro día a día cómo habláis cómo os comunicáis porque yo dependiendo del equipo de la compañía mi relación era más o menos cercana con el product manager y quiero saber qué trucos usáis en vuestro día a día para mantener esa comunicación y esa confianza y esa delegación de responsabilidades viva y funcional sí, yo creo que hay varias perspectivas primero hay que los product managers tienen que entender que para los ingenieros lo más importante para que puedan estar eficientes es intentar introducir menos interrupción que es una cosa que típicamente es como eso es por gente te mando te mando un mensaje por Slack o directamente te llamo por Hato que ya lo vemos y lo solucionamos pero no necesariamente es la mejor forma de comunicación entonces por mi parte por nuestro equipo de productos siempre nuestra forma de comunicación es email por encima de mensaje mensaje por encima de videollamada para intentar introducir menos interrupción para el equipo técnico posible eso es como una parte de comunicación pero por otro lado es el tema de un toque humano es como la cultura de la empresa tiene que ser sana y creo que Javi también puede añadir yo lo que quería aclarar es que trabajamos en remoto entonces la comunicación es remota James forma parte de la weekly del equipo de desarrollo es decir él ve todas las tareas y él añade las tareas o las no las tareas los objetivos dentro de esa weekly yo creo que el engineering manager o el equipo técnico se gana la confianza del product manager siendo predecible y siendo confiable es decir yo te digo que el viernes tienes esto y el viernes lo tienes y no lo tienes y luego tenemos tres semanas de arreglar bugs sino que lo tienes el viernes y si no va a estar el viernes te lo digo el martes que hemos encontrado una dificultad yo creo que esa comunicación es la herramienta y como como dice James intentar que sea todo asíncrono es decir que si tiene que haber una definición de una tarea que haya un documento donde no tenga que estar el desarrollador preguntándole a James oye ¿y esto cómo es? sino que esté que esté escrito tampoco hay que llegar a una súper o sea súper detallar todo ¿no? porque porque entonces saldrían unos documentos así pero bueno pero no sé es un término medio ahí interesante no sé no sé no sé no sé Gracias.